Tengo aquí más de 15 años en este tipo. El lunes de la otra semana agarré a un tipo robándome el cacao. Y vengo aquí a poner querella y me dicen que tengo que tener pruebas. Me queman el cacao, me roban, me hacen de todo. Y vengo aquí siempre, tengo más de 15 años asistiendo en este palacio de justicia. Y aquí no quieren hacer daño, no me quieren poner asunto porque tengo que traer esto, que tengo que traer lo otro. Si yo mato a un delincuente, entonces yo soy la que voy a pagar. El hombre de los malditos derechos humanos, así es que decir, él no trabaja. Si yo trabajo, soy yo la que como. A mí nadie viene a darme un plato de comida, ni gobierno ni nada. Entonces yo lo que quiero, que si es verdad que Luis Abinader tiene dos cojones, que sustituya a todos los jueces y todos los fiscales, que lo que están es de corrupción, que ya la justicia me tiene a mí cansada de no hacer nada. Vengo aquí, me roban, me hacen, me han dado golpes y vengo aquí y pongo querellas. Y con orden de arreto hay que, cuando vengo a buscar las que no, que no están. Ya yo estoy cansada con esto. Si Luis Abinader dijo que iba a cambiar el país, que lo cambie. Que todos estos fiscales y abogados corruptos que lo sustituyan. Que esos son los que tienen más de este país, sí. Y cuantos malditos delincuentes que pongan unas gachas donde los pongan a trabajar. Y que no digan a ti que tienen los derechos humanos. No, que los maten a toditos, que ya yo estoy cansada. Ya yo estoy harta con esta vagabundería, coño, que hay en este país. Aquí no hay solaridad. Aquí no hay el agronismo desde arriba hasta abajo. Amantina Benítez Cordones, vivo en el Mirador, sesión, el centro. Y que diga a alguien quien quiera lo que le dé la voluntad. Son 15 años que yo tengo aquí y no me hacen caso. Con esta vagabundería. Que digan lo que quieren, que yo lo espero aquí en el Mirador y aquí también. Esta es una vagabundería lo que hay en esta sociedad. Que aquí no quieren hacer nada. Si Luis Abinader dijo que se montó ahí para cambiar el país, que lo cambio. Si no, que deje de ser presidente. ¿A cuánto?